Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick y en este video voy a continuar contestando sus preguntas con el motivo de los 20.000 suscriptores del canal. No se olviden de ir viendo todos los videos que hay en esta lista de reproducción y suscribirse. En este caso, Chris Lacerda pregunta, ¿cómo fuiste conociendo al resto del plantel de Nick News? Bueno, el resto del plantel de Nick News... del Nick News. De Nick News es, por un lado, Roma Acuña y por otro lado, Leo Verites. Bueno, con Leo fue de la siguiente manera. Yo comencé a hacer las transmisiones en vivo y... Nada, obviamente él era un usuario más que contestaba a las cosas que yo hacía, pero veía como que le ponía mucho empeño que siempre contestaba. Y él fue la primera persona que me envía un superchat. Yo ni siquiera en ese momento hice los directos sin saber lo que era un superchat, no tenía idea. Y siempre veía que él colaboraba, ¿no? Digamos, enviaba superchat y colaboraba. Y llegó un momento que dije, bueno, a ver, está colaborando tanto que quiero de alguna manera nombrarlo algo del canal. Entonces, en ese momento lo único que se me ocurrió fue que sea moderador. Entonces eso le daba poder en los chats, en las transmisiones en vivo que eran todos los días. Y ahí el señor Leillo empezó a ser moderador. Y a raíz de eso, nada, entablamos una relación ya más de hablar en privado. Y él enterarse qué cosas iban a aparecer en el programa. Después empezó a salir por teléfono porque en ese momento no estaba el Stream Shards. Y nada, después empezamos a vernos en vivo todo el tiempo. A ya tener un grupo con los demás chicos y con todos los que hacíamos el programa. Y a partir de ahí se formó como esa amistad en la cual todavía no nos hemos visto en persona. Pero cuando termine esta pandemia, obviamente que nos vamos a juntar. Y seguramente haremos millones de videos y cosas para el canal, además de los programas en vivo. Y en el caso de la señorita Roma Acuña, nos conocimos en la facultad, en la universidad. Estudiamos juntos y nada, es de esas personas que ni siquiera necesitamos de que haya pasado un año para ya darnos cuenta que íbamos a ser mejores amigos. Y de hecho hoy en día lo seguimos siendo, ¿no? Al pasar los años y cada vez más. Y hemos compartido tantas cosas como viajes tanto dentro del país, como irnos a Estados Unidos. Compartimos un montón de gustos iguales y otros totalmente diferentes. Nos peleamos como siempre alguien se pelearía por ahí con sus amigos. Nos volvemos a unir, pero creo que lo que más nos une es que somos tan distintos e iguales a la vez. Y nos queremos muchísimo, nos amamos. No es nos queremos, nos amamos. Y creo que como sentimos todo tan fuerte, eso nos une cada vez más. Porque puede que discutamos o que de repente nos enojemos o lo que sea. Pero son de esas personas que son necesarias en tu vida, no porque la necesites, sino porque es parte de tu vida. Entonces, o sea, es parte de tu propia vida, eso me refiero. No que no la necesite, pero es algo que tiene que estar en tu vida. Porque si no está, te sentirías muy mal. Así que eso es para mí ella. Y espero que también para ella yo sea así. Así que a lo que me refiero es que cualquier cosa que hagamos siempre nos vamos a acompañar y a estar en todo lo que se pueda proyectando y haciendo juntos. Porque de eso se trata, ¿no? De que cuando elegís a alguien... De hecho, no sé si la palabra es nos elegimos. Simplemente es como que sucedió. Y a partir de que sucedió, ni siquiera tenemos que pensar en elegirnos porque ya de por sí nos elegimos. Es mi otra mitad, digamos. Así que en ese sentido, nada. Ojalá podamos seguir haciendo cosas en el canal también cuando nos podamos juntar y muchísimas cosas más. Así que Romilla y Leito les mando un beso enorme. Y así fue que fui conociendo a cada uno y ya nos vamos a juntar y hacer algo súper genial. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba nico.iasciencio es mi Instagram. Me pueden seguir. Y nos vamos a encontrar seguramente en otro video de esta lista de reproducción de Nick Responde. Y además también en los videos diarios que subo al canal y en los programas en vivo. Amigos, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!